Van a sus colegios a jugar Con los curas, con las monjas de la caridad Con sus cuerpos llenos de comida Cazan como europeos, rubios y robustos No suben el camino a la universidad Llenan sus libretas de notas inigual Sus cabezas saben todo lo que hay que responder Y en las escuelas numeradas Nos enseñan humildad y resignación No explicaré que está de más Intentar pensar siquiera en ser profesional Tu educación es una porquería Y orden en sus notas no siquiera trataría Dedúrate a ladrona, vago o esclavo Y nunca trates de entender ¿Por qué, por qué los ricos, por qué, por qué los ricos Tienen derecho a pasarlo tan bien Tienen derecho a pasarlo tan bien ¿Por qué, por qué los ricos, por qué, por qué los ricos Tienen derecho a pasarlo tan bien Si son tan imbéciles como los jóvenes Aquí van cruzando su ciudad Tranquillando en sus autos con el de su papá Disfrutando de la juventud Del derecho heredero a ser los dueños de América del Sur A veces unos tienen ganas de igualar Forman entidades, juegan a luchar Disfrutos y recursos, vida intelectual Y todo sigue tan igual ¿Por qué los mismos? ¿Por qué? ¿Por qué los mismos? Tienen derecho a pasarlo también ¿Por qué los mismos? ¿Por qué? ¿Por qué los mismos? Tienen derecho a pasarlo también Si son tan imbéciles Si son tan imbéciles Si son tan imbéciles Y los de arriba siguen Y los de abajo siguen Y nadie tiene ganas de ver un final Si los de abajo creen Los que de arriba dicen ¿En quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual Dime por qué Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué los mismos? ¿Por qué? ¿Por qué los mismos? Tienen derecho a pasarlos también ¿Por qué los mismos? ¿Por qué los mismos? ¿Por qué? ¿Por qué los mismos? Tienen derecho a pasarlos también Dime por qué ¿Por qué los mismos? Dime por qué ¿Por qué los mismos? ¿Por qué los mismos? ¿Por qué no tienes derecho a pasarlo también? ¿Por qué no tienes derecho a pasarlo también? ¿Por qué no tienes derecho a pasarlo también?